El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso, aquí estamos una vez más manteniendo este vicio. Esta manía que nos une todos los días a las 2 de la tarde por Telemedellín. Vicios y manías, hoy hablamos de esto en Paso a Paso. La paternidad, la crianza, también se nos vuelve un vicio, una manía que debemos saber llevar. ¿O no, Moni? Total, buenas tardes para todos. Me gusta esa introducción porque da pie a una de las preguntas obligadas. Todas son malas, o hay algunas manías y vicios buenos, como ver paso a paso todas las tardes. Eso es bueno, eso es bueno. Recuerden además que a las 4 y 55, si se lo perdieron, nos encuentran en Televid. Y a Televid un agradecimiento especial por abrirnos el espacio, dejarnos de entrar en su pantalla y permitir que más personas nos acompañen en este camino por la paternidad, la maternidad, la crianza de los hijos y por supuesto a Tejiendo Hogares, que es el gestor de este gran proyecto y también de la negociación allá con el otro canal, que muy amablemente nos tienen en su parrilla y ahí los pueden encontrar. Ya hemos habido mucha gente que nos ve en ese horario, que le queda más fácil. O la repetición a las 8 de la mañana. Tengo otro aviso parroquial, espero que me acuerdo. Bueno, en realidad hay varios. Nosotros estamos concursando por el libro de Miriam Enríquez, de la espiritualidad, que tocamos el tema en Semana Santa, para que nos envíen un video para pasarlo en nuestro mamarazzi de sus hijos contando qué es la espiritualidad o qué es Dios para ellos. Puede ser, ya vi que llegué por ahí. Un soltando la lengua ahí sobre la espiritualidad. Exacto, graben a los hijos. Los que no tienen hijos, pues nada, grábense ustedes. Pues no tienen hijos, no, sino que nos escribían diciendo que el hijo no hablaba. Pues póngaselo aquí. Háblen ustedes, estamos en el medio de los niños. Háblen como niños. Inspírese, exacto, haga algo divertido, algo atractivo, sea creativo y participe por el libro de Miriam Enríquez, de los 7 consejos para la espiritualidad. Era 7 preguntas, fue algo así. Y el otro aviso parroquial es que el viernes, este viernes, tendremos la segunda parte del programa del sueño, con el neurólogo, el doctor que nos acompañó la semana antes de Semana Santa, con el cual surgieron muchas dudas y quedamos en hacer una segunda parte. Si tienen, envíenlas, no respondemos si tratamos de evacuarlas todas, pero la verdad es que llegan muchas y unas quedan resueltas con otras, pero nada pierde con enviarnos la pregunta. Además, yo creo que enriquece el programa, enriquece el contenido y nosotros todas las imprimimos, todas las tenemos y tratamos de que se haga lo más ágil posible para que sean resueltas todas sus dudas. Yo tengo a veces la manía de hablar más de la cuenta, así que empecemos. Sí, sí, quitémosle de vicio. Hoy hablamos de vicios y manías en nuestros niños. Chuparse el dedo, morder la cobija, tener un juguete, muchas veces ordenar los juguetes, todos igualitos en una misma filita, tener que dormir con la puerta cerrada o la puerta del clóset cerrada, hay vicios, muchas clases de vicios y manías, hasta cuando llegan, cuando aparecen. Son buenos, son malos, ¿qué reflejan esos vicios, esas manías? Son heredados, son imitados por los mismos padres. Usted tiene vicio, se lo está pegando a su hijo. No sé, 268-6033, está la línea abierta para que compartan sus inquietudes y sus experiencias a propósito. Eso sí, no dejen el vicio de vernos todos los días. Yo sí, tengo el vicio de comerme las uñas desde que tengo uso de razón y hoy mi hijo Jacobo se las come, se saca sangre y yo con qué cara le digo que no se las coma. No tengo nada que hacer. ¿Cuándo era? ¿Qué saca las uñas? Lo pillé en Semana Santa, sí, vea. Ah, pero ya muy adelante. Se volvió ese dedo horrible y yo, ¿qué podía hacer? Diciéndole, Jacobo, estoy haciendo mi mejor esfuerzo, mira cómo las tengo ya. A ver, vamos a lograrlo juntos. Pero bueno, eso a veces, muchas de las veces que será tema hoy, son conductas heredadas o comportamientos reflejo o espejo que llaman y eso, por supuesto, lo vamos a entender más hoy. A veces la manía de los papás o de las mamás, que ni siquiera toleran que el hijo se ensucie, se toque. Maníacos. Pues aparece un estudio relatado en video de por qué es bueno que los hijos se ensucien. Es bueno. Para que ustedes, papás, se relajen un poco y disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, Ana Belén, ¿cómo estás? Yo pensé que iba a preguntar cuántos meses tiene la mamá. La bebé tiene cinco, la mamá tiene como 48 más o menos. No, está absolutamente hermosa, está como dirían por ahí de comercial. No me quiere soltar. Sí, y miren, yo no sé si la notan, pero ahí está haciendo su manía, ¿cierto? Sí. Está en plena acción. A ver, yo veo. Está en plena acción. Sí, señor. Véala. Mírenla, véala, véala, véala ahí. ¿Cuál es el vicio de Ana Belén? Manuela. Bienvenidas. Espera, antes voy a contarle a los televidentes que esta es otra de esas propuestas que nos llegan a nuestras redes sociales. Ay, ¿por qué no hablan de las manías? Mi hija tiene una. Aquí está la mamá que nos escribió y aquí hizo parte de nuestro tema porque es un tema que estoy segura interesa a todos. ¿Quién no ha tenido manías, mañas, vicios? Bueno, aquí está nuestra vida real, Ana Belén y una mamá preocupada en cómo resolverlo desde el comienzo antes de que esto se vuelva un libro. Sí, pues ya que está más chiquita. Bueno, hacerlo de una vez. Ella desde los tres o cuatro meses se empezó a chupar el labio de abajo y ya pues nosotros se lo hemos ido quitando, pero ella más fuerza le hace. Entonces es eso y no, pues ya no sabemos cómo quitárselo y eso le puede dañar de pronto los dientes cuando le empiecen a crecer o el labio. Porque un primito de ella tenía el mismo, su herencia, entonces se lo ponía a soca negro y le mandaron. ¿Morado qué decimos? Pues sí, como morado. Como morado. Y ya pues a él le mandaron un aparato y le dijeron que entre más ligero pues se lo, se le pusieran el aparato pues desde más bebés. ¿Pero qué, un aparato, un retenedor o qué? Pues no sé cómo es, debe ser así. Ah, ¿no se lo han puesto? No, se lo pusieron porque a mí mismo le dicen, ¿gerónimo el aparato? Ah, ¿tu sobrino? Yo ya estaba. No, no, al primito de, pues primito mío que también este, pues primo mío. Sí, sí, uno comparte ya los tíos y los sobrinos porque en esta generación los hijos nuestros se van a quedar sin tíos y sobrinos a menos que hagamos lo que estamos haciendo que es heredarle los nuestros. Entonces uno le presenta al que es el tío y uno, saluda al tío, porque ahí no, no hay tíos. Manuela, notaste que eso empezó a aparecer en qué momento, en algún momento en especial, después de que la alimentabas, después del tetero para reemplazar algo, ¿por qué apareció eso en Ana Belén? Yo solo la pude alimentar hasta los tres meses, entonces desde eso ya como que empezó. Ah, ¿fue cuando la dejaste alimentar? Sí, pues yo veo como que fue, entonces no sé si eso tiene algo que... ¿Será? ¿Ansiedad, deseo, extraña? Ya está haciendo falta algo. Ok, entonces consultaste tú o no has consultado. No. ¿Consultaste a paso a paso? Sí, porque de pronto le mandaron a por antes y no que empezara, entonces yo quisiera quitárselo así, sin necesidad de eso y también muy maluco. Porque el primito de nosotros, pues, nos mantienen amenazados y que pesaban. Entonces él es como obligado, no es... Que entonces no, yo no quiero eso con ella y ya vamos a ver. ¿Desde cuándo lo empezaste a notar? ¿Justo cuando dejaste de lactar? ¿Apareció a los días? Bueno, yo la iba dejando de alimentar y ya fue sobre el trabajo y ya ella lo fue cogiendo así. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Chupese el labio tranquila. ¿Vio? Se calmó. ¿Qué te han dicho? Porque muchas veces aparecen mitos y comentarios de las abuelas, de los vecinos. Si se está mordiendo el labio es por esto, póngale esto, hágale aquello. Ah, que por los dientes. ¿De ahí es que por los dientes? Dice que por los dientes, que está llamando dientes, pero mi primito se quedó llamando dientes. ¿Cuántas veces al día? Ella no, acá que está así sin hacer nada, cuando se va a dormir. ¿Cuándo? Chupese el labio, chupese el labio tranquila. ¿Usa chupa? No. ¿Tienes chupa o no? Hasta hemos llegado a pensar, pues como es más fácil quitarle la chupa, a no el labio que lo tiene, pues ahí siempre. Hemos llegado a ver, ¿será que la ponemos? Pero no. Ok. ¿Tú, las personas que viven con ella, tienen algún vicio, alguna manía? Pues, sí, pues no, o sea, pues así como tics que uno llama, pero no, así pues que ya vean. Nadie se come las uñas, nadie chupa dedo. No, pues así como, y ella ni siquiera se mantiene pues con el primito, ellos casi no se ven. Entonces no sé ya de dónde aprendió. ¿Tú la cuidas, estás con ella todo el tiempo, delegas el cuidado? Casi todo el tiempo, pues mamá la cuida, pero como yo trabajo, yo me la llevo al trabajo. Ay, tan alcahueta, tan buena una mamá así. Ella es mi jefe. Muy bien, a tu primito, que ya fue el que consultó, le han dicho que eso puede dañarle entonces su dentadura, su mordida. ¿Él también se pone el labio así morado? Sí, pues se lo ponía, pero ya pues se lo han ido quitando, pero él sí tenía eso negro ahí y no... ¿Cuánto tiene el niño? Cuatro años cumplió. Bueno, ya es bastante consciente. ¿Y qué dice frente a las amenazas y frente al famoso retenido? Tenía el animal en la paratea, él ahí mismo ya se lo quita, pero de igual él ahí amenazadito que pese a... Ella también está furiosa porque estamos hablando de eso. Párate tranquila y la calmas ahí. ¿Qué será, que le pica? ¿Será si eran los dientes? Pues hay tantas razones para los vicios y las manías, pero de fondo, en el fondo hay algo más. En mi caso es ansiedad, desde pequeña. Yo siempre he tenido más energía de la necesaria y he tenido que buscar opciones en dónde canalizarla. Siempre quiero estar haciendo algo y cuando no estoy haciendo algo, pues me tengo que comer las uñas porque siento como esa ansiedad de hacer algo y ahí pues es cuando me autorregulo. Ahora, en los niños a veces es normal que ciertas manías inicien desde muy temprana edad y desaparezcan solas, casi sin pararle bolas. Lo que tenemos que averiguar hoy es cuándo preocuparnos, cuándo eso empieza a ser realmente un problema. Vamos a la línea. Sí, vamos a ver qué nos cuenta Luz Amparo, mamá de David y María Antonia. Luz Amparo, bienvenida, paso a paso, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios. Y ustedes, feliz de poderme comunicar de nuevo. Hace días que no podía comunicarme con ustedes, no me entraba la llamada. Qué bueno, pero hoy volvió a ser el día. Sí, gracias a Dios. De verdad que mil felicitaciones, este programa me encanta, se lo recomiendo a muchas amigas cuando hablo con ellas, la puerta de la noche estaba hablando con una amiguita y ella me decía, no, a mí también me encanta paso a paso porque ella también tiene dos niñas. Qué bueno, Luz Amparo, hay que enviciar a mucha gente de este programa, hay que enviciarlo a todos. Eso me gusta mucho, que se riegue la bola. En estos días subí por Las Palmas en bicicleta y mis hijos me encargaron pan de yucas. Sí, entonces paré a comprarlos y la señora me miraba con el casco. Ay, usted no habla de paso a paso. Yo tengo tres hijos y no me lo pierdo. Y yo, bien, dos pan de yucas más. Después de pan de yucas. Luz Amparo, ¿qué nos quieres contar, preguntar hoy? Pues a ver, yo tengo una manía, un vicio, no sé. Yo chupo lengua. Tengo hasta, por cierto, digo yo, mis dientes, la gente pues me dice y mi familia que mis dientes son casi perfectos, pero a mí me da la impresión de que mis dientes son un poco idos para adelante porque yo chupo lengua, pues los meto como entre los dientes y empiezo a chupar lengua. Lo que dice mi mamá es que ella quedó con un antojo cuando ella estaba en embarazo de mí, no sé si será verdad. Eso es otra de las mitos que dicen, la antojo. Y cuando estaba pequeña, también comía uñas. Entonces mi mamá me compraba barniz rosado, que el de princesas me decía ella. Entonces me comía el barniz y con eso dejé el vicio. Ahora mi hijo, pues que tiene 12 años, le digo yo, Javi, ¿qué te pasa en las uñas? No, mamá, es que no me gustan largas. Entonces no sé si será que se las está comiendo porque hubo un tiempo que se las comía y le empecé a echar ese barniz, pues que es para, que se ha desapuerto mi maluco y eso como que me resultó pues con él. Pues María Antonia hasta ahora todavía no sé, todavía tiene 19 meses y todavía no sé, ojalá pues yo espero que no vaya a coger la manía que yo tengo, porque eso es horrible. Yo me tengo que dormir, si no tengo sueño me duermo chupando lengua. Y eso es un vicio pues, no sé, eso es como dice Mónica, eso es como ansiedad. Cuando uno no tiene nada que hacer, empieza a hacer lo que es comerse las uñas, chuparse la lengua o no sé. Luis Amparo, pero ya que eres consciente de ese vicio, ¿has intentado hacer algo por corregirlo? Sí, sí, he intentado como dejarlo porque estoy durmiéndome y hasta mi esposo me ve y ya me da pena. Llevo tantos años que sigo en el cajado, puede ser todo con él, pero me da todavía pena que me vea chupando la lengua porque resulta con la lengua que es que buena. Y él me goza y yo, ay no, qué vergüenza. Y sí, he intentado como dejarlo, pero cuando no tengo sueño con eso me tengo que dormir. Muy bien, una muy buena vida real, muchísimas gracias. Mi esposo, a mí no me da pena, sino que me da una rabia que me diga que no me como las uñas y me quite la mano en la boca. Así me conoció, eh, carajo. Sin uñas, pues, eh. Yo me casé con uñas postizas y no me da pena decirlo. Las fotos quedaron muy bonitas y ya, ahí están las fotos bonitas y yo feliz. Si uno ve solo la foto de los anillos, cree que casó con otro el marido suyo. No, todos sabían que yo tenía uñas postizas. Muchísimas gracias, vamos a ver qué podemos hacer o qué entendemos hoy o qué aprendemos. Pero sin llorar, tengo hambre, tengo sueño, tengo qué. Tengo sueño, quiero sueño, quiero chuparme el labio. Tengo ganas del labio. Ay, qué pasó, qué le pasó. Nos vamos, nos vamos al dato, ¿sí? Sí, sí. Sí, mejor, vamos a hacer una pausa muy corta en Paso a Paso con nuestro dato. Hoy hablamos de vicios, manías, tics en los niños. Por lo general, en el caso de los niños, las manías se desarrollan para descargar la ansiedad que les produce el no saber cómo expresar en determinadas ocasiones estresantes sus emociones. Eso es lo que nos dice el dato y ya regresamos en Paso a Paso. No nos engañan, no nos podemos, o nos puede pasar algo malo. Nos castigan. Malo que le pegan. Le decimos a la profe. Nos engañan. Si hacemos un daño, ahí, ahí el chucho viene y los coge. Cuando hay interrumbe, uno pierde la familia y uno, y uno de pronto, uno de pronto se rapa o se aporrea. La mamá no pega. Les pasa así, sí, 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 si corremos, nos aporreamos. Cuando uno le quita los juguetes, los llevan a los bebés. Paso a Paso. Llaman al amado, viene el chucho, viene el chucho y nos lleva. Ahí están nuestros niños, soltando la lengua. Otra sección de Paso a Paso, donde escuchamos esas palabras de estos pequeñines. Seguimos hablando de vicios, manías, tics en nuestros niños. Y nos vamos de una vez con nuestro experto en Paso a Paso. Estamos con Diego Alejandro Cano. Diego, bienvenido a Paso a Paso. Él es psicólogo clínico del Centro de Pensamiento Clínico Mente Activa. Bienvenido, Diego. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy aquí algo confundido con las llamadas porque me quedé pensando en la señora Luz Amparo, cómo chupa uno lengua, ¿cierto? ¿Cómo se chupa la lengua, cierto? Sí, yo también estaba tratando de hacer el ejercicio. Aquí estamos todos. Necesitamos mucha lengua para chupar la lengua. Terminamos todos como Ana Belén. Todos chupándonos el labio mejor. Muy bien, para empezar a desenredar un poco este tema, Leo decía, seguimos aquí hablando de vicios, tics, manías. ¿Todo eso es lo mismo? En el lenguaje cotidiano de nosotros, los países que somos tan buenos para juntar todo, sí es como lo mismo. Digamos que desde lo técnico y esas palabras aburridoras de la psicología sí podríamos decir que hay unas diferencias. El tics son movimientos involuntarios que la persona no puede controlar y por lo general responden a razones fisiológicas que tienen que ver como con el cuerpo, algunos temas del cerebro, ¿cierto? Pero digamos que eso no es lo que estamos hablando hoy. Hoy estamos hablando de manías y de los vicios. Los vicios popularmente conocen, es que mi hijo tiene un vicio, ¿cómo así están las drogas? No, mi hijo de cinco años, ¿cierto? Entonces, estos vicios de los que estamos hablando nosotros ahora es lo que se conoce como manías. Las manías, en términos fáciles de comprender, para nosotros son simplemente aquellos comportamientos o conductas de nuestros niños y de todos nosotros que se vuelven repetitivas, incluso inconscientes, incontrolables en muchas ocasiones, pero que tienen una función, ¿cierto? La función es ¿cuál? Mitigar la ansiedad. Ya lo decías antes, una de esas es mitigar la ansiedad, otra es llamar la atención, como nos decía la mamá de Ana Belén ahora, no, es que ella cada que está sola y no tiene nada que hacer, entonces empieza a morderse el labio. Que incluso otra de las funciones puede ser también como cuando la bebé no puede hablar porque no tiene la capacidad, ¿qué hace? Trata de comunicarse con los recursos que puede. Ahora, incluso antes de entrar, Ana Belén estaba mordiéndose el labio, en bien la alimentaron, dejó de hacerlo. ¿Por qué? Porque tenía el chupo del biberón ahí y se estaba rascando la ansiedad, entonces probablemente la abuela de Ana Belén tenía razón. Está llamando dientes. Está llamando dientes. Como se dice popularmente. Pero Diego, Ana Belén tiene cinco meses, uno diría que está muy pequeñita para tener vicios, ¿desde qué edad puede tener uno de vicios? ¿Desde que nace o cuándo aparecen los vicios? Desde el vientre, uno ve ya de geografía sacia. Sí. Exacto, entonces hay un asunto energético en cada organismo, también lo mencionabas, yo creo que estás ahí. Estoy bien, estoy haciendo la tarea. Le hago la certificación y ya quedamos listos. Estoy haciendo la tarea. Hay un asunto energético y es que cada organismo viene con mayor o menor posibilidad de hacer el gasto de esa energía que contiene, ¿cierto? Entonces, digamos que si en el vientre materno se trae una energía y no se está estimulando desde afuera lo suficiente, esa energía vuelve al organismo y desde ahí se puede como explicar y comprender. Y ya a medida que vamos creciendo la misma cosa. Si no tenemos cómo descargar la energía, entonces por eso el niño o canzón, por lo general decimos, no, es que ese niño tiene un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿cierto? Y no necesariamente puede ser que el niño tiene una carga energética más alta y en bien. Se le acaba el estímulo, tiene que poner esa energía en otro lado. O lo que tiene son unas uñas muy ricas y no nos hemos dado cuenta. Está Ana María en la línea, 268-6033. Mamá de Juan José, Lucas y Jerónimo, ¿cómo estás Ana María? Buenas tardes, yo muy bien, gracias. Los felicito muchísimo por el programa que tienen, es hermoso, me encanta. Muchas gracias y qué bueno que nos llames. ¿Qué edades tiene Juan José? Juan José y Lucas tienen 17 meses y Jerónimo tiene 7 años. ¿Y vicios, manías? Todos. Empezando por la mamá, terminando en el mal chiquito, la mamá chupa dedo y no me lo he podido quitar. Y Juan José, el menor, también chupa dedo. El Jerónimo se come las uñas, el papá se come las uñas y Lucas se da cabezazos. Ese sí me tiene preocupada. No, pues ese dice sí. Ese dice está más delicado, más peligroso. ¿Y llora, se aporrea, se hace daño con los cabezazos? No, él se da pasito, pero sí se da. ¿Y en qué momento lo hace? ¿Has notado, tal vez? Los cabezazos es cuando tiene rabiecita. Nos da como enojando, busca la pared o el suelo y le da pasito, pero le da. Se le sube la rabia a la cabeza y necesita sacarla de ahí. Sí. ¿Y la chupada, has notado por qué se da tan bien en tu otro hijo? Y Juan José, si para dormirse se chupa el índice. Ah, más curioso también. Uno cae siempre en pegas del pulgar, ¿cierto? Yo me he chupado a estos dos. Sí, yo del pulgar y él del índice. Pero siento que es un vicio aprendido del hospital, que allá las enfermeras les enseñan para que no lloren. Eso sí está novedoso. Bueno, pues muchas gracias. De ahí se desprenden yo creo que varias preguntas. Y lo primero que yo quiero preguntar, pues antes de todas las que me surgen con esta llamada, es si son buenas o son malas las manías. O hay manías buenas o hay manías malas. O se puede generalizar o no. Esa es la pregunta del millón. Yo creo que determinar si algo es bueno o malo se podrá ver en retrospectiva. Es decir, ya cuando ha pasado todo el evento, ha pasado la manía y uno dice, ve, esa manía le sirvió al bebé para adaptarse a que la mamá, por ejemplo, como la mamá de Ana Belén, no estaba en la casa, ¿cierto? Entonces Ana Belén, como no tenía la alimentación, el pecho materno a libre demanda los seis meses, digamos que tener ese comportamiento le permitió adaptarse a no tener a la mamá cerca. Digamos que si ya se extiende a los cuatro años, por ejemplo, como el primito, sí sería una conducta que entraríamos a mirar como problemática, ¿cierto? ¿Cuál es como la raya o la línea esa delgada de la que hablamos entre una conducta que puede ser normal, una manía que puede ser normal y cuando esta ya no desaparece y uno dice, bueno, ¿será que todavía es normal o hasta cuándo? ¿Cuál es como ese llamado de atención, esa señal de alerta? La señal de alerta es cuando ya el bebé se está pegando cabezazos, por ejemplo, que uno dice, se puede lastimar, digamos que eso no le permite concentrarse en las otras actividades, no le permite jugar, no le permite vincularse, prefiere hacer eso que las otras cosas que se supone que naturalmente debería estar haciendo y cuando genera un malestar a su alrededor, o sea, no solamente del niño, sino que todos estamos pendientes del niño porque se comporta así. Pero digamos que en esos casos es mucho más difícil de detectar esa señal de alarma o de alerta, pero hay otros casos que, por ejemplo, dormirse con el peluche o tener un objeto transicional, pues eso finalmente no le hace daño ni al niño ni a nadie, pues aparentemente físico. El orden excesivo de los carritos, usted tiene que poner los carritos todos en la misma filita. Pues por lo menos físico eso no, no le hace daño y entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto empieza la cantaleta? Ya está muy viejo, deje la cobija, ya está muy viejo, deje chuparse el dedo, que no le está afectando para nada, menos que tenga ya como yo los dientes se encarga un montón después de tanto chupar dedo, de ocho años de, ¿cómo se llama eso? Ortodoncia. Bueno, ahí sí dice uno, bueno, algo pasa, pero hay vicios y manías que no pasa nada. Entonces uno dice, ¿qué? Claro, la línea se hace muy confusa sobre todo porque todos tenemos vicios y manías. Yo, por ejemplo, me amarro siempre el zapato derecho, voy por la calle y las rayitas no las quiero pisar y no necesariamente tengo un trastorno obsesivo, compulsivo o alguna de esas cosas que aparecen en los libros de medicina y psiquiatría que uno dice, me tengo que preocupar. El asunto, lo más importante que yo considero como padres, como hermanos y como personas cercanas a la persona que uno dice tiene un vicio o una manía es que nos volvamos investigadores. Investigadores es que, ¿cuándo aparece? ¿Por qué aparece? ¿Cuándo está cerca de quién? ¿Qué es lo que lo genera? Y también mirarnos nosotros porque la más fácil es verle la manía al otro y no nos damos cuenta que se la estamos generando. Por ejemplo, es que ese bebé tiene una manía de que cuando hablan fuerte, como Ana Belén que se puso a llorar ahora que empezamos a hablar fuerte, se pone a llorar y hace pataleta y berrinche y no nos damos cuenta que es que en la casa cuando se suben de tono las discusiones, entonces la bebé llora porque se siente incómoda, se siente afectada directamente, entonces es, digamos que ver la manía en el otro es muy fácil. Entonces también como hacer un asunto de, hey, nosotros estamos generando que la bebé tenga eso, ¿cierto? También en cierta medida. Y también, y no sé si me equivoco, es como el tema de elegir las batallas, ¿no? O sea, ¿a quién le hace daño? ¿Para qué le hace daño? Y hasta qué punto vale la pena que yo me ensañe con una cantaleta que genera malestar entre los dos si finalmente no pasa nada en que él se duerma con su cobija o sin la cobija. Como decía Carlos González aquí, no nos gastemos los no en cosas que no son necesarias porque el día que le tengamos que decir no a las drogas, no al alcohol, pues ya nos gastamos los no y les entra por aquí, les sale por aquí. Es como elegir las batallas también, ¿o no? Y comprender también que por más pequeño que esté el niño y por más que sean bebés, siempre vamos a poder hablarle, ¿cierto? Entonces, digamos que ellos no tienen la capacidad ahora de comunicarnos con palabras, pero el lenguaje del cuerpo sí nos habla. Entonces, si la bebé se está mordiendo el labio es porque hay algo que o le inquieta o le incomoda o le hace falta. Siempre esa manía está expresando una necesidad. Claro, está expresando una necesidad o una incomodidad. Entonces, es tratar de buscarle. Puede ser la incomodidad de los dientes que vienen saliendo o puede ser la necesidad de alimentación. Y resulta que Ana Belén no llora cuando quiere el alimento, pero sí se muerde el labio. Pero hay una cosa que lo decía Nuestra Vida Real, la llamada también. Mónica, vuelve al tema y es, esas manías son herencia, son pura imitación. El niño se chupa el dedo porque ve a la mamá que se chupa el dedo. O eso vienen los genes. ¿De dónde vienen esas manías? Se juntan todas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros estamos esperando encontrar oro, cualquier cosa que nos brilla, ¿cierto? Entonces resulta que el abuelo, la mamá, la tía, todos chupaban dedo y a algunos se le dañaron los dientes, la ortodoncia. Entonces estamos esperando a la bebé, puede ser que no vaya a chupar dedo. No ha nacido y ya todas las tías están. ¿Puede ser que no salga a chupar dedo como la mamá? Porque entonces alrededor vamos generando un ambiente que lo que termina provocando es que la primera vez que chupo dedo, pao, pao y no sé qué, y el regaño. Entonces nosotros desde afuera terminamos incentivando este tipo de conductas. O sea, si es verdad entonces el principio del que yo hablaba ahora, entre más se rechaza una conducta, más se reafirma en ella. Digamos que no necesariamente en todos los casos, pero sí tiene alguna capacidad de incentivar ciertas conductas, ¿cierto? Porque es que no necesariamente chuparse el dedo sea malo, pero si se chupa el dedo y ve que con eso la mamá va, la mamá la busca, la mamá se moviliza, entonces dice, cuando necesite a mi mamá me chupo el dedo. Pero eso es reafirmar la conducta, ¿no? Entre más le digan, no, no se lo chupe, entonces claro, la mamá viene a decirme que no me lo chupe, necesito que mi mamá esté aquí, me chupo el dedo. Entonces de ahí de una vez saltamos a... Bueno, y entonces, ¿cómo le hacemos para que no se coma las uñas? Párele ahí, porque hay llamada. Esteban y Lucía nos prestaban a Alejandra, la mamá. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida paso a paso. Hola. ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿y ustedes? Muy, muy bien. ¿Qué edad tiene Esteban y Lucía? Esteban tiene tres años y Lucía un mes y medio. ¿Y vicios y manías, alguno? Sí, Esteban tiene tres años y se come desde que le salieron los dientes y las uñas. Entonces, todo el mundo es enfermo, es ansioso, ¿qué tiene el niño? ¿Qué le pasa? ¿Será que es que es el que lleva a los médicos para que se alivie? Incluso este fin de semana nos tocó quitarle pus de las uñas porque se las come con mucha ansiedad. Sí. Entonces, ¿qué uno puede hacer para evitarle esa ansiedad al comerse las uñas? ¿Has intentado algo ya que te han dicho por iniciativa propia o no? No, pues porque uno piensa que entre más los controles, más se las van a comer. Entonces, nosotros tratamos de no te como las uñas porque te saben maluco, cualquier cosita le vamos diciendo, pero no como tal. ¿Cuánto tiene? Tres años. Muy bien. Bueno, le cedo el turno al experto. Comerse las uñas como que es lo que está de moda en Colombia, ¿cierto? Sí, sí. El tema, y para desilusión, pero para que nos pongamos a estudiar y a trabajar todos en esto de ser investigadores, es que no hay solución para comerse las uñas. Es decir, la fórmula mágica de las abuelas, el ají, el barniz, este esmalte de uñas. El ajo, el limón. No, en realidad no hay fórmula mágica y nada funciona por sí solo. ¿Qué hay que hacer? Hay que equiparnos de todas las herramientas. Por ejemplo, primero hacer la investigación, ¿cierto? Saber qué es lo de tono, acá, cuánto, por qué y tratar de eliminar esos factores externos, ¿cierto? A medida que eliminemos los factores externos, la conducta va a empezar a reducirse. Lo otro, educar al niño o al bebé, decirle, si te comes las uñas, no vas a poder buscar los juguetes o escribir igual porque te van a doler los deditos. No vas a poder dibujar tus compañeros, tienen las uñas buenas y a ti te duelen. Entonces, es como tratar de explicarle el por qué de no comerse las uñas. Porque entonces, claro, el tema de no gastarse los no, nosotros somos muy buenos diciendo no y el niño, ¿por qué? Los niños, la pregunta de ellos siempre es por qué y por qué sale la luna y por qué sale el sol y por qué no salen juntos y por qué no sé qué. Y nosotros solo les damos sí y no. Y por lo general, el sí tampoco lo decimos, le decimos el no. Entonces, la idea es como poderles explicar, tratar de hablarles y tratar de dispersarles el interés en otras actividades. Y también preguntarles por qué lo están haciendo, funciona muy bien. Recuerdo una anécdota acá, un día que mi hijo se estaba comiendo las uñas y el papá varias veces le había dicho, no te comas las uñas, no te comas las uñas. Mira, te las vuelves a comer y hay consecuencias, esto y lo otro. Se volvió a comer las uñas y el papá lo regañó muy bravo, le dije, ya te dije, te vas a dormir. Fue y lo acostó, el niño se acostó muy triste. Yo estaba alimentando a Florencia, no podía como hacer nada en ese momento, pero estaba oyendo todo lo que estaba pasando. Cuando terminé de dormir a Florencia, me subí a la cama del niño y le pregunté, ¿por qué te estás comiendo las uñas? Faltaba, creo que una semana para que entrara al colegio. Y me dijo, es que no quiero dejar mi guardería. Claro, él estaba lleno de emociones encontradas, o sea, había una razón de fondo para comerse las uñas, estaba nervioso, estaba ansioso. Y entonces, conversar con ellos, le dan a uno, pues le da a uno como muchas pistas de por qué lo hacen y cómo les podemos ayudar. Y preguntarles, mira, ¿cómo te puedo ayudar? Yo les estaba diciendo al comienzo que me senté con él y conversé, mira, te estás comiendo demasiado las uñas, ¿qué podemos hacer para que lo logres? ¿Cómo te puedo ayudar? Y juntos llegamos a esa conclusión, mamá, cuando me esté comiendo las uñas, tú me haces así y yo me las dejo de comer. Y ayer estábamos jugando fútbol y estaba así en una ansiedad por el juego, obviamente, quería ganar. Y manito abajo, ya, y era entre él y yo, ¿no? Había como una complicidad. Yo creo que eso a largo plazo me va a dar buenos resultados, espero, ya les contaré. Pero por ahora funciona muy bien porque es bonito, como sin presiones, sin regaños, sin el no, sin la angustia de él, sin la mía y sin humillarlo, exacto. Porque delante de todo el mundo, ahí se está comiendo las uñas, véanlo, mírenlo cómo se comen las uñas. Y eso no tiene, pues, como ni pies ni cabeza porque lo que hace es reforzar esa conducta. Y otra posibilidad muy buena, que también sea a través de conversar con ellos, de hablar, de sentarse, de permitirles el espacio, es incentivar la capacidad de negociación. O sea, si ya definitivamente no pudimos y le intentamos por un lado o por el otro, y mejor dicho, estamos a punto de irnos para terapia con el niño, a generarle también otro tipo de movimientos, yo creo que es bueno sentarnos y negociar. Ves, si no te comes las uñas en tantos días, vamos a intercambiar. ¿Qué te gusta? ¿Nos vamos a comer? ¿Salimos a jugar? Y muchas veces se resuelve incluso el problema solo, única y exclusivamente por la atención que le estamos brindando y la importancia que le estamos dando a la hora de enfrentarnos, pues, como a un problema juntos. No es tú tienes un problema, es tenemos un problema, ¿cómo lo vamos a resolver? Exacto. Y ahí vuelve y funciona la misma vía, ¿no? Preguntarle a él cuál cree que sea la solución. Mira, definitivamente esto no nos está funcionando. ¿Qué hacemos entonces cada que tú te comas la uña? Ah, no, cada que yo me esté comiendo una uña, entonces decomíza a mí un carrito, podría ser en mi caso. Y así, se van perdiendo los carritos, él entenderá que tiene prioridades o quiere los carritos o quiere las uñas y él mismo decidirá, pero ellos mismos pueden ser partícipes de la solución. Digamos que el vicio de comerse las uñas es algo que puede durar mucho tiempo, pero creo que también hay manías como que van dependiendo de la edad y se pueden cambiar las manías, muchas veces puede ser chuparse el dedo, pasar de chuparse el dedo a comerse las uñas, después a un juguete, tiene que ver también con la edad del niño, el desarrollo del niño, la manía que adopte. Claro, hay diferentes procesos, digamos que energéticamente la descarga se da en diferentes zonas del cuerpo a medida que va evolucionando el niño, ¿cierto? ¿Qué es lo más normal? No vamos a ver un niño que haya chupado dedo por decir algo toda la vida y que un día cogió una cobija de la nada y dije, voy a dejar de chupar dedo o voy a empezar a chuparme la cobija, ¿cierto? Se debe dar un proceso, primero entonces despegarse del pecho materno, después empezar a reemplazarlo por el dedo o por el chupo y de a poco ir avanzando hasta que no se necesita ya estar chupando nada, pero sí la cobija que me protege y representa el afecto y el cariño que le tengo a mamá porque era la que me acobijaba con esa desde que estaba pequeño. Así ya me tape solamente de la mitad para arriba o de la mitad para abajo, ¿cierto? Pero digamos que no se da como que sea única y exclusivamente de una edad. Ahora, cuando somos adultos y tenemos una de estas manías, digamos que en consulta se podrían llegar a identificar unas causas de es que vea, cuando estaba pequeño ocurrió esto y por eso es que ustedes... Y es posible tratar una manía que se trae desde hace muchísimo tiempo, corregirla, dejarla. ¿Puedo ir a consulta? ¿Podemos ir? Sí, claro, podemos ir a consulta. Muy bien, nosotros por lo pronto nos vamos, pero a un corte y ya volvemos. Aquí están nuestras grandes citas pequeñitas. Esta nos la regala Verónica cuando le dijo su mamá, Ay, Vero, me diste un beso con babas. Mami, es que hay que marcar territorio y el territorio mío eres tú. Ah, hermosa Verónica, con cinco años, nos deja una de esas grandes citas pequeñitas. Ya regresamos a Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Benjamín, Gabriela y Sofía están en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a Paso a Paso arroba telemedellín punto TV. Seguimos hablando de vicios y manías. Doctor, tengo una pregunta, me acabo de caer en cuenta. ¿Cuál es esa ansiedad, esa carencia de todos los hombres, de la gran mayoría de los hombres que tenemos que estar cogiéndonos el tiro del pantalón y metiéndonos los dedos a la nariz hasta viejos? Esa manía es de dónde nos viene. Yo ya le iba a preguntar justo si usted tenía alguna. Cierto, no, pero es de todos los hombres. Bueno, corriendo el riesgo de generalizar de todos los hombres, yo creo que sí, una gran mayoría. De todos, póngame uno que no, póngame uno que no. Así, yo, yo. Para que uno disimule con la mano entre el bolsillo otra cosa, pero... Eso puede tener una respuesta muy profunda, como que de verdad nos quedamos vinculados a una etapa de las etapas del desarrollo psicosexual de Freud, cosas muy elaboradas en psicología y psicoanálisis, o que simplemente los pantalones ya no lo hacen tan cómodos como lo hacían primero, ¿cierto? Sí, sí. Miran a los largos, anchos. Los pantalones de los reguetoneros yo creo que vienen de ese vicio, de tanto estirarle el tiro a los lujeros humanos. Doctor, pero fuera de charla, antes de preocuparnos, una vez evidenciamos una manía, ¿cuál debe ser el paso a paso a seguir de una mamá, o de un papá, o de un cuidador que las identifica en los niños? Y a propósito de eso también, si se ha detectado tal vez que sea más frecuente en niños que en niñas, esto de tener manías, o mañas, o vicios. Digamos que es una cosa que se da muy al azar, ¿cierto? No sé si haya incluso estudios estadísticos serios que muestren si hay más manías en niños que en niñas, por ejemplo. Lo que sí es cierto que a la hora de identificarlos el paso a paso es primero mirar qué tan profundo o arraigado está la costumbre o el hábito, ¿cierto? Lo segundo es mirar si va en deterioro de su salud, de su capacidad de relacionarse, vincularse con los otros, de concentrarse en otras cosas. Y lo tercero es mirar cuál es el malestar que nos genera a nosotros desde afuera, ¿cierto? Entonces, cómo hacer eso, hacer una evaluación de esas cosas. Luego también la parte estadística, ya nosotros decir, pasa más los lunes, pasa más cuando hace frío, más cuando hace calor. Porque muchas veces son cosas muy simples. Por ejemplo, el niño que siempre se hace en la silla de atrás a tirar papelitos, no, es que tiene el vicio de irse para la silla de atrás a tirar papelitos. Pero resulta que el niño, cuando estaba delante, era muy juicioso, pero porque veía y copiaba, veía el tablero y copiaba. Tenía un problema, era en la visión. Como atrás no podía seguir el ritmo de la clase, entonces se ponía a molestar. Hacer un poco de conciencia. Era una cosa muy simple y nosotros por ahí como estábamos metidos en niños tan enfermos, saber cómo identificar cuál es la causa. ¿Qué lo hace? ¿En qué momentos? ¿Qué lo estará generando? ¿Será que sí le estoy prestando la suficiente atención? ¿O está intentando llamar la atención con esos vicios para que yo acuda a su servicio, a su cuidado? Vale la pena hacerse esas preguntas. Lo hemos tocado muy desde por los laditos y lo hemos arañado, pero ahorita la planteamos y no la resolvimos textualmente. ¿Qué hacer para dejar un vicio, una manía o para ayudar a nuestros hijos que la dejen? Porque, por ejemplo, quedó también en el aire, pregunta de la llamada, el niño que se da contra la pared. Bueno, ¿y ahí qué hace uno? Sí, yo creo que el niño que se da contra la pared sí es indispensable que se busque la forma de atender a un profesional en psicología clínica, con niños, con una experiencia y sobre todo porque digamos que es una conducta demasiado riesgosa. No es lo mismo el niño que se hurga la nariz que el niño que se da golpes en la cabeza. Porque también hay unas condiciones a nivel energético que lo llevan a dañar su propio cuerpo y que habría que analizar en consulta y mirar cuáles son las causas. Si es un tema del niño, si hay un tema del entorno. Pero aquí sí será tan necesario ya de una acudir a la especialista, porque ya decía, él se da pasito. O sea, él no es bobo tampoco y se va a ir a cascar contra el muro. El día que le duela, hasta ahí lo hará. Pero también es como no pararle muchas bolas, pues estar vigilando, pero desde lejos. Si se quiere dar, mientras usted no se haga daño, a tal punto de que llore. De todas formas, lo que pasa es que la cabeza es una parte muy delicada y yo creo que sí hay ya un asunto de dañar su propio cuerpo en el niño, sea como mecanismo para chantajear a la mamá, para acceder a cosas, para lograr lo que quiere. Digamos que no hay problema con las pataletas y los berrinches y hay que dejarlos y hay que enseñarles, pero cuando la pataleta del berrinche es tirarse por las escalas o golpearse la cabeza, sí hay que tratar de acudir a un experto porque en cualquier momento el niño no logra medir, me voy a dar pasito o con qué me voy a golpear y se golpea con una cosa metálica, se puede pues como lastimar, ¿cierto? Ok, y en cuanto a aquellas que son, digamos, más superficiales, entre comillas, pero que causan tantos dolores de cabeza muy comunes y muy frecuentes en este gremio de padres y niños, el chupo, el tetero, las mamás siempre preguntan ¿cómo hago para que deje el chupo, para que no se chupe el dedo, para que deje el tetero? Tantos vicios y manías que a la hora, pues son cosas tal vez banales, pero que a los papás nos mortifican tanto la vida. Ahí no habría que ir al experto directamente, pero sí armarnos como de una serie de recursos que nos permitan acceder al porqué del niño tiene la conducta y de ir mitigándola poco a poco. Ahí sí es paso a paso ir haciendo cosas con el entorno porque entonces resulta que tú le quitas el chupo, pero llega el abuelo y la abuela alcahueta paisa que tenemos y le dan el chupo o le dan un bombón. Entonces él dice, voy a coger el chupo porque si cojo el chupo entonces me lo quitan y después me dan un bombón, ¿cierto? Entonces como ponernos de acuerdo en el entorno del niño para poder acceder a una posibilidad real de eliminar la conducta. La otra es también, hay unas medidas conductuales que le permiten a uno reforzar, incentivar ciertas conductas, negociar con el niño, nos permiten también entrar a trabajar cómo es que el niño se siente cada que está con la conducta y cómo cuando no tiene la conducta. Definitivamente no es válido engañarlos con cuentos y fantasías. Mira, el chupo se lo llevó un pajarito, el chupo se lo comió un caballo, tenía un perro en la boca, o no sé, ese tipo de historias que a veces recurrimos los papás para lograrlo. Son cosas que no apuntan a lo ideal porque es de una u otra forma forzarlo a perder algo que era de él, ¿cierto? Entonces ya él lo sentía como propio, le mitigaba la ansiedad, lo tranquilizaba y nosotros por ahí vemos que se calmó el niño, se tranquilizó. Entonces en la adolescencia, empezando la adultez, ya cambió el chupo por el licor, por otro tipo de adicciones o por andar buscando ese chupo en otras cosas. Eso iba a preguntar yo, una manía, digamos, no tratada, no corregida puede convertirse en una obsesión muy grave en la adultez o tampoco vamos hasta allá. No necesariamente porque no todos los tipos de organismos tienen la misma estructura. Entonces la función del chupo, supongamos para un niño puede ser consolarse mientras la mamá no está, para el otro puede ser rascarse los dientes porque tiene un asunto ahí. ¿Chasquearse los dientes? Hay una pregunta con eso. Tiene 17 meses que si le aconsejamos algo. ¿Chasquearse los dientes? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses? Esa es una conducta involuntaria que a veces cometemos hasta muchos adultos y esa sí creo que ameritaría tal vez una consulta, no sé. Digamos que ahí se recomienda la consulta médica inicialmente porque hay unos temas de bruxismo. O odontopediatra, que no ha ido. Que no ha sido como mi mamá, yo le dije, mi mamá chasqueó los dientes y no comaba las uñas. Entonces ahí sí no hacemos nada. Muy bien, porque recuerden que la primera idea de la odontopediatra es a los seis meses. Si de algo sirve, aquí estuvo alguna vez un experto que nos dijo para dejar el tetero, muéstrele el tetero, dígale lo que te estás tomando aquí, te lo voy a echar aquí y dele el vasito. Le dará rabia los primeros días hasta que entenderá que ya no es hora de tomar tetero, pero nada de mitos y de mentiras, de miras, se perdió, se dañó, se quemó, se lo robó un viejo que pasó por la calle y con el chupo, alguna vez me dijeron, no sé, ensayen, que todo puede funcionar, córtenle la puntica, arriba, un poquitico, se sale el aire, entonces ya no les es tan provechoso porque ya no le encuentran atractivo y lo dejan facilito, no sé, pueden ensayar. Tips, tips, que pueden funcionar. Ensayen, Diego, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en Paso a Paso. Mañana tenemos otro tema a propósito del mes que vivimos, estamos en abril y es el mes de los niños, el mes de la niñez. ¿Qué es la niñez? ¿Eso para qué sirve y cómo se debe vivir? ¿Qué hay que hacer para atravesar esta etapa realmente como se debe? Porque resulta que hoy en día no todos los niños viven la niñez. A mí nada le ha quitado. Qué rico, me alegra mucho. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde, además les contaremos la programación que hay en Medellín para celebrar este mes de la niñez y la recreación, Paso a Paso, por Telemedellín, 20 años, con vos. Chao. Chao.